Muy buenos días mi querida Barranca Bermeja, me encanta estar nuevamente aquí con todos ustedes, siempre se lo digo que se los digo, que es grato compartir cada mañana por supuesto con mis queridos y hermosos televidentes de esta hermosa Barranca Bermeja, es nuestra hermosa, bella y linda hija del sol. Caramba y hoy es miércoles, ombliguito de semana y ya estamos aquí todos dispuestos a presentarles precisamente hoy nuestra receta del día, nuestro acompañado del día, bueno también tenemos invitada el día de hoy, sin embargo primero me voy a tomar la molestia de presentarles por aquí mi hermosa pinta, miren me vean, aquí bien linda, me va a dar una vueltecita, una vueltica aquí bien cortica, caramba, para que ustedes puedan apreciar este y otros vestidos y otros outfits, los pueden encontrar precisamente en Miu Mautit, ubicados en la zona rosa calle 49 número 1728, para que vayan y se acerquen y puedan ustedes deleitar el bolsillito, pero también el ojo, así que ya saben, invitados a Miu Mautit. Sí, ahora sí, me voy para el otro lado del set porque llega el momento de saludar a mi querido compañero Sergio Andrés Silva, que ya llega aquí. Roshi, Dios te bendiga, buenos días. Me siento como agitada, Sergio. Bien, bien, gracias a Dios, feliz de estar acá nuevamente con los televidentes, hoy con una excelente receta y una invitada muy especial. Sí, tendremos invitadas especial el día de hoy, mejor dicho, yo diría que esto va a ser un tema... Complemento ideal. Sí, complemento ideal, porque este es un tema que hoy día está pegando muy fuerte en nuestra ciudad y que más que venga de voz de una mujer. Mujeres que siempre están ahí dándole duro a la batalla, así la parece, venga así encima, pero siempre están de frente y para adelante como el elefante. Mientras tanto, ¿qué te parece si nos vamos con el recetario del día? Claro, Roshi. Bueno, vamos a ver el recetario de hoy miércoles en A Pedir de Oca. Bueno, ahí estaba nuestra receta del día de hoy, rica y deliciosa, se ve provocativa como todas las recetas que acostumbramos a hacer aquí en nuestro programa, pero ya ustedes pudieron observar ahí rápidamente que llega invitada súper especial a esta hora de la mañana al set de A Pedir de Oca y es grato. Y les voy a pedir que lo hagamos con un fuerte aplauso y que le demos esa bienvenida a nuestra queridísima Emperatriz Díaz. ¡Buen día! Dios te bendiga, Emperatriz. ¿Qué más, Sergio? ¡Buen día! Bueno, Emperatriz Díaz, perdón, ella es la propietaria de Distribuidora La Paz, una distribuidora muy conocida y con una larga trayectoria precisamente aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Súper bien, bendecida. Pues diga, bendecida por la señoría en Victoria, póngale firma y sello. Bendecida y disponible para La Paz. Eso, también esa es otra forma de responder. Para La Paz como distribuidora La Paz. Como distribuidora La Paz, señora. Ella le hace honor ahí a su nombre. Pero bueno, Emperatriz, eres una mujer que todo el mundo ha conocido siempre detrás de las vitrinas, desde el punto de vista de comerciante, de emprendedora, de empresaria. En esta ocasión, pues bueno, sí vale la pena resaltar un poco de lo que hace Distribuidora La Paz, pero vamos a empezar precisamente contándole a todos los televidentes ¿Quién es Emperatriz Díaz? Bueno, Emperatriz Díaz es una empresaria de la ciudad que trata todos los días de generar empleo, dar desarrollo, es apasionada. Nos encantan las ventas, me fascinan las ventas. Soy una mujer de mucho arranque, de mucho empuje, muy recursiva, y bueno, con ganas de salir adelante, como todas las mujeres barranqueñas. Claro que sí, Emperatriz es casada, soltera, casada. Hace 15 años. Hace 15 años. Y ahora con un hermoso hijo precioso de 14 años. Perdón, Roshi, bueno, y como Emperatriz dice que es echada para adelante, a mí me gusta es cocinar, y nuestra receta del día de hoy es algo muy rico, vamos a empezar con la receta también para que no nos coja el tiempito. Bueno, como los televidentes lo pudieron ver, Roshi y Emperatriz, son un lomo de reja albardado en tocineta, sobre unos linguini en salsa pomodoro, entonces aquí ya pusimos a cocinar la pasta, que es de pronto lo más demoradito, igual no es que sea tanto, con 4 minuticos ahí ya está. La idea es que nos quede una pasta al dente. Y acá vamos a prenderle a este sartén para sellar los lomos, no sé si la señorita Emperatriz me colabora con el lomo, ahí. Se lo regalo. Ya tiene este albardado, la idea es que con este... Haga el mismo proceso. Acá tenemos la tocineta, es darle la vuelta al lomo y tiene dos palillitos ahí para que quede como este. Un cual, esta mujer va mejor dicho, como viento en popa, ya ya le cogió... Aquí tenemos... Se observó el primer lomo y ya, mire, ya lo sello. Aquí tenemos una mezcla... Eso se trata a la vida de estar en todo, ¿no? En todo, así se llama. De sal con pimienta y hierbas. ¿Para adobarlo? Sí, para agregarle un poquito. No mucho, puesto que la tocineta nos aporta un toque de sal. Acá voy a adicionar un poquito de aceite. ¡Ay, hijo de madre! Se me fue la mano. Todo eso es válido, mi querido Sergio. Y en la cocina es común los accidentes que se tienen que evitar, pero muchas veces pasan. Entonces ahí, si quiere, de una vez, ya el sartén está ahí, lo ponemos, pone el otro y vamos a taparlo también. Vamos a taparlo para que tenga dos cocciones a la vez, que es directamente sobre el sartén y por concentración de vapor. Entonces ahí ya va estando solito. La pasta también acá por concentración. No es mucho lo que va a demorar. Y si quiere, Roshi, no sé, también nos puede colaborar. El tomate. La señorita Emperatriz en la que voy a hacer su corte el día de hoy. Si quiere, me permites el otro tomate, Roshi. Sí, claro que sí. Permítame. ¿Lo quieres finamente o lo quieres...? Vamos a partirlo en cuatro y lo desemillamos. Esta es una receta adaptada con nuestros productos italiana. Ahora yo le voy a decir la técnica. Ahora coges y lo desemillas por aquí. Por mitad. Sí, sacarle las semillas. Así como cuando le das las semillas al pimentón. Así que eso. Exactamente, bueno, Roshi, mientras vas ahí haciendo los cortes del tomate y que con cuidado no te me vayas a cortar. Yo quisiera que nos dijera, bueno, la situación de la ciudad de Barranca Bermeja, ha sido una situación que nos ha tocado a nosotros vivir desde que, pues, la refinería, por decirlo de esta forma, se ha vuelto como, o se volvió durante muchos años, esa petróleo de dependencia para todos los barranqueños. Así está bien. Tú eres una mujer emprendedora, tú eres una mujer berraca que ha demostrado que ser independiente no necesita únicamente el petróleo. ¿Qué decirle precisamente a esas personas que están ahí en casa aún con la duda y que no saben qué hacer y que dicen que la situación económica de la ciudad se los está llevando por delante? Bueno, se está hablando mucho de una crisis en Barranca Bermeja, pero bueno, a veces las crisis son oportunidades que nos brindan, sobre todo a los comerciantes. ¿Qué debemos reinventarnos? Debemos estar pendientes de actualizarnos, de mirar la competencia que podemos ofrecer nosotros, mirar estrategias de venta, estrategias en el mercado, y aprovechar, a veces las crisis son para aprovecharlas y de eso se trata, reinventarnos. En este momento nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos en planes de ofertas, de promociones, abriendo más mercado, buscándonos en otro lado, saliendo y esa es la idea, ¿no? No quedarnos quietos, no quedarnos ahí pensando de que la crisis llegó, de que Ecopetrol... No, debemos aprovechar lo nuestro, debemos ser apasionados con lo que somos, con lo que tenemos y mirar y seguir adelante. Ok, perfecto, bueno, ya saben ustedes queridas televidentes en casa que la crisis si existe, no existe para los que son berracos y emprendedores. Nos vamos a hacer una cosa chiquitica, pequeñita y ya regresamos a ver qué procedimiento está haciendo Sergio aquí con los tomates. Ya regresamos. Listo, Roshi. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más. Muebles rústicos El Bosque con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126. Casamuebles Galería. Para tocar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en representaciones y distribuciones JIRED, ubicados en la plaza de Mercado Central Local 30. Muebles Galería. Muebles Galería. Esto es a pedir de boca, queridos televidentes. Y bueno, ya huele rico, ya huele delicioso. Ya estamos por aquí presenciando este olor. A ver, en serio. Mira, si Paula nos colabora. Con el planito. Ahí los medallones de red van soltando sus jugos, se van a caramelizar ellos mismos y van a dar un color doradito, como cuando se hace ahí en un filetico. Y la tocineta va a aportar más sabor al filete. Bueno, pero yo quiero que, emperatriz, me continúe con los tomates porque yo veo que me paró la producción, caramba. Entonces los cortamos en tiritas, así. Ok. Los puedes adicionar ahí, yo acá ya tengo los míos. Listo. Después vamos a utilizar la cebolla, que es cortarla en cuadritos finitos, como cuando hacemos un guisito en casa. Ok. Emperatriz, ahí mismo trabajando, ahí mismo cortando sin pararme la producción. Vas contándome cómo fueron esos inicios de distribuidora La Paz, cuántos años tiene distribuidora La Paz. Porque este tiempo, los años que lleva esa distribuidora van a ser la muestra más clara, queridos felividentes, para que ustedes vean de que verdaderamente sí es una mujer bujante, tajante, que en compañía de su hogar, en compañía de su esposo y su hijo han logrado sacar la distribuidora adelante. ¿Cuántos años? ¿Cómo inició? Bueno, la distribuidora La Paz viene de un granero al mostrador, está habitado en la plaza de Torcoroma. De ahí decidimos hace 15 años salirnos hacia las afueras, frente a la plaza de mercado. Sí. Y seguimos con la, y continuamos con el, seguimos de granero a supermercado. Y ahora somos un autoservicio grande, de 480 metros cuadrados, con una sala amplia de venta al público. Y creciendo todos los días, creciendo todos los días, afortunadas, bendecidos por el Señor, dando empleo. Tenemos un gran equipo de trabajo y eso es lo que nos hace cada día ser grandes y sentirse uno seguro. ¿Y los años en sí cuánto tiempo tiene? Con el supermercado cumplimos 15 años ahorita el 8 de abril. 15 años en el supermercado, un buen tiempo de experiencia, ¿no? Sí, sí, señor. Y es un sitio donde podemos encontrar la variedad necesaria para la casa y para restaurantes. De la línea del hogar, contamos con un gran amplio surtido en variedad, en víveres, granos, carne fría. Incluso los productos para hoy fueron allá comprado a la distribuidora La Paz. Sí, sí, claro. Allá es un sitio recomendado para comprar nuestros insumos. Bueno, continuamos con la receta. Aquí ya la carne va tomando su color, la pasta ya va a estar. Interesante, interesante cuando ya aquí las recetas van cogiendo color, textura, forma para el ensamble. La pasta nos quede al punto ideal, que es al punto al dente, como lo conocen. Forma de conocer que ya está es cuando uno parte la pasta y tiene como una puntica de alfiler todavía que le falta por cocción. Ahí es cuando ya dice uno está. Ah, yo pensé que nos ibas a decir, no hay que tirar la pal de hecho para que lo veamos. Sí, hay personas que hacen eso. Permiso, retiro por acá. Ya saben, ustedes queridos televidentes, que los invitamos para que estas y otras recetas las puedan. Ustedes irán a empezar precisamente en su restaurante 920 Burmets, ubicados en el Hotel Barranca Bermeja Plaza. Ya saben que ahí Sergio, Wilson, cualquiera de estos chicos les puede estar atendiendo y por supuesto brindándoles esos domingos de comida mexicana. También además hay comida costeña durante ese fin de semana. Sí, Roche, permítame, hago una aclaración. La comida mexicana es todas las noches de la semana, todos los días. Y los domingos es comida costeña. Y tenemos algo adicional que son los miércoles, el día de hoy precisamente, tenemos algo típico que le gusta mucho a la gente barranqueña, que es bocachico, frito, frito suave o una cazuela de frijol. Y a propósito, Emperatriz, invitamos a mí porque se viene Semana Santa y muchas personas no comen la carne. Yo sí le doy a que mate a todo eso. Pero las personas que respetablemente no se dedican a consumir sus carnes, también pueden aprovechar e ir degustando el pescadito para verse Semana Santa. También están muy dispuestos a visitar el restaurante 920 Gourbel en el Hotel Barranca Bermeja Plaza. Claro, Roche. ¿Cómo te ha ido con el corte? Súper. Aquí vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. Sí, señora. Acá yo un poco como nerviosa, pero ya la... Y escurrí la pasta. La estabilizamos. Sí, sí, sí. Escurrí la pasta. No todos los días se salen cámaras. Sí, sí. Ya la carne va a terminar, no la vamos a dejar tan asada. Eso te iba a preguntar porque... Que nos quede jugosa, que nos quede jugosa. Recordemos que la carne tiene sus términos, ¿no? Azul, medio, tres cuartos y bien asado. Bueno, interesante. Entonces la idea es que nos quede jugosa. Acabo de prender este otra vez. Apago este. Perdón, me equivoqué. Y acá vamos a hacer la salsa. Este ya está apagado. Entonces, para que le quede acá. Bueno, pero vamos a poner entonces a Emperatriz a que ella haga manos a la hora porque... Sí, claro. ¿Tú cocinas en tu casa? No mucho, pero sí sé cocinar y me defiendo en la cocina. Bueno, interesante. Entonces ella también va a seguir demostrando aquí en la Pedir de Boca que efectivamente sus dotes para la cocina son uno a dos. Yo voy a ser la primera en degustarlo al final. Yo la voy a dirigir. Yo la voy a dirigir. Le voy a adicionar acá un poquito de aceite. Ahí que tome temperatura. Y vamos a adicionar primero la cebolla. La cebolla, permítame, adiciono la mía. Yo creo que con la mitad es suficiente. Para que adicione entonces la cebolla. Emperatriz. Ahí se empieza a sofreír. A mí me encanta porque es que la Emperatriz hace los cortes y todo de manera prudente. Con esta podemos ir mezclando. Si quiere, espársalo para que tome la calor de todo el sartén. Aquí vamos a adicionarle el tomate. Esta salsa... ¿Qué nombre recibe esta salsa? Es una salsa pomodoro. Pomodoro. Sí. Es muy versátil para toda clase de pasta. En este caso la vamos a utilizar en el medallón envuelto en tocineta, como les decía. Es una salsa italiana. ¿Puedes asceniarlo así para que hagamos el planito y vas mezclando? Acá voy a adicionarle pasta de ajo. Es una salsa italiana que se hace también con una variedad de tomates. Obviamente acá no tenemos la variedad de tomates que existen en Italia, en el país donde la pasta es la tradición. Entonces hay una gran variedad de tomates. Tomate pera, en el caso para esta salsa queda muy rico. Lo podemos encontrar ya hoy en día en supermercados. Uno encuentra la pasta de tomate o la salsa napolitana ya preparada en tarritos. Entonces ahí la idea es que con la pasta de ajo, la cebolla, se sofría. Y acá tenemos la salsa napolitana ya procesada, que es como la que uno compra en los supermercados, pero esta es preparada en el restaurante. Esa base de tomate, sofreído, con cebolla, con ajo, llena hojitas de rama de apio, lleva un poquito de sal y al terminar se procesa, se licúa y se mezcla con salsa de tomate. A mí lo que me encanta es que huele rico, que huele delicioso. Huele delicioso. Sí, sí, es muy rica. La salsa de Sergio es espectacular. Y la de Emperatriz también, porque las manos tuyas también están haciendo efecto ahí en la receta del día de hoy. Es que he tenido la oportunidad de probarle la sazona a Sergio. Vamos a acceder un poquito. Creo que es la mejor recomendada en Barranca Bermeja. Sí, ah, bueno, ahí... Es la idea, es la idea que la gente quede contenta con nuestra comida, para que nos sigan visitando y nos recomienden. Voy a retirar eso por acá. Quiero decirles una invitación a ti, Emperatriz, a ti, Sergio, y a todos los televidentes en Barranca Bermeja, porque el primer programa de salud a través de Enlace Televisión ya se está empezando a emitir precisamente por nuestro canal televisivo. Y los invitamos para que acompañen a nuestra querida directora Isabel todos los días. Hoy precisamente van a tener, de martes a viernes, a partir de las 5 de la tarde, van a tener un tema súper interesante para que ustedes se conecten en Primero La Salud, de martes a viernes a las 5 de la tarde, solo por Enlace Televisión. Ya saben. Y es algo muy necesario, Rochi, señorita Emperatriz, hablar de la salud. Y es un complemento perfecto, la comida con la salud. Con la salud. Como dicen, ¿no? Uno es lo que come. Sí, sí, sí. Entonces hay que... Hay que comer para vivir. Exacto. El comer está la vida, les digo yo aquí a Carlos, pero lo que hacen es decir que Rochi es una comelona. Mientras tanto, vamos a recibir a Carmencita en línea. Carmen, mi vida, ¿cómo amaneces? Carmen. Hola, hola. ¿Se fue? ¿Estás ahí, Carmen? Carmencita de mi vida. Se te cayó la llamada. Aló, aló, buenos días. Aló, buenos días. Señorita Emperatriz. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Perdón. Muy bien. Gracias a Dios. Bueno, me alegra muchísimo. ¿Cómo ves a nuestra invitada del día de hoy? No, muy bien. A la invitada y también al chef y a la presentadora del programa. Muy bien. Excelente. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. ¿Hace cuánto estás conectadita con la presentadora? También para felicitarlos por el programa. Muchísimas gracias. ¿Hace cuánto nos ves? Desde que inició. No me pierdo ni una receta. La de hoy está espectacular. Bien, me encanta muchísimo. Esperamos que hayas tomado papel y lápiz para que estigas ahí muy pendiente de todo lo que al final se va a terminar de hacer con la receta y en especial ese ensamble que es como la parte técnica que a nosotros nos cuesta para poder emplatar nuestra receta en casa, ¿no? Sí, claro, ¿no? Si no la noto, pues la veo por el Facebook, que la publican ahí. Entonces yo de una vez la noto. Aparte la publicación y se pone a mirar la receta, me parece súper bien y muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros en A Pedir de Boca. Dios te bendiga. Un besito gigante, mi Carmencita, para ti. Y bueno, ya saben ustedes que es el 620-2412, nuestra línea de participación disponible para que así como Carmencita usted también se pueda conectar con nosotros. Nos vamos a una pausa chiquitica. Esto es A Pedir de Boca. Ya regresamos. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Déjate sorprender en la Sala de Belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles 20% de descuento. Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso. Casamuebles Galería, para tocar lo mejor, visítenos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en representaciones y distribuciones JIRED, ubicados en la plaza de Mercado Central Local 30. Este es A Pedir de Boca y Don Jaime también se conecta a través del 620-2412. Mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Don Jaime. Hola, hola. Don Jaime, ¿está en línea? Aló. Aló, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias. Quiero saludar a la señora Emperatriz por su labor que hace por la ciudad de Barranca Bermeja, por su desempeño como empresaria de la ciudad. Claro que sí, bueno, ¿qué les quieres decir así rápidamente? Don Jaime. No, se me fue mi gordo, pero bueno, muchísimas gracias por estar conectadito con nosotros, Don Jaime. Bueno, esa felicitación, Emperatriz. Hay mucha gente que te conoce. Aquí se acaba el tiempo. Acá, adicioname ya el cilantro, vamos a emplatar. Ok. Este es el toque final. Con la idea, bañamos un poquito de salsa, los dos platos con la pasta. Ok. Este es un medallón. Déjalo ahí. Acaba el otro. Hay que recordar en sacarle los palillos. Ok. Y bañamos con otro poquito de salsa. Podemos cubrirlo todo o algún ladito para que quede muy decorado. Ajá. No, esto se ve riquísimo, caramba. Y vamos a terminar con, permítame limpio por acá, queso parmesano. Ajá. Si quieres, yo le adiciono a este y la señorita Emperatriz adicionale al otro. Listo, Emperatriz. Entonces, dale ese toque final porque, queridos, televidentes, 10 y 11 en punto. Perdón, caramba. Y nosotros nos vamos y nos acaba el tiempo. Felicitarte una vez más por la labor que cumples en nuestra ciudad, por generar empleo. Y hacerme también por esa receta del día de hoy. Rica, deliciosa. Miren, vean ustedes ahí. Especialmente para el almuerzo de hoy. Sí, sí, sí. Y nos vamos, ya saben ustedes, distribuidor a la paz, al servicio de todos los barranquinos. Un besito gigante. Nos despedimos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Una cita nuevamente en esto que se llama A Pedir de Boca. Chao, chao.